La matrícula está excelente, tenemos bastante, ahorita no se la puedo decir porque seguimos matriculando, matriculamos el viernes y usted puede ver, se pudo observar que la plazoleta no cabe, en verdad, teníamos afuera, teníamos en todos lados, pues sí, yo creo que va a ser de excelente. ¿Qué diferencia de turno hay, turno? Aquí hay dos turnos, turno matutino, turno despertino, tenemos la modalidad de preescolar, ¿verdad? Y primaria regular en la mañana de primero a sexto y los tres primeros niveles. Por la tarde, ¿verdad? Nos autorizaron, tenemos segundo y tercer nivel que no había el año pasado y tenemos la modalidad de primaria regular de primero a sexto grado y tenemos extraedad, ¿verdad? Con el COVID-19 nosotros tenemos el lavado de manos, ¿verdad? Y estar orientando a los padres de familia que adentren con la mascarilla, ¿verdad? Porque esa es una de las protecciones que tenemos, el lavado de manos. Los maestros tienen su baldecito, ¿verdad? La panita, tienen jabón. Aquí, gracias a Dios, los padres cooperan y traen jabón líquido, jabón de lavar ropa, jabón de bañarse, ¿verdad? Entonces, sí, tenemos una cooperación de los padres, digamos, de un 95%. ¿Hay suficiente capacidad, decía, para cada uno de nuestros estudiantes que se hicieron un presente en este año electivo 2021? Sí, como lo decía, gracias a nuestro buen gobierno, ¿verdad? Que Dios los bendiga siempre, ¿verdad? Nos entregaron 200 cupitres nuevos, ¿verdad? En diciembre. Entonces, sí, tenemos capacidad para cada estudiante que esté sentado. Posteriormente, pues nos hicieron que si teníamos sillas, pues, deterioradas, pues, posteriormente, en el transcurso del año, ellos vienen a reparar. ¡Gracias!